Un saludo muy especial para Diegonsky28, el Rex XD y para Debetrueno. Recuerden que los miembros del canal tienen su oportunidad de tener su comentario fijado en el inicio de los videos, así como un agradecimiento especial también para todos los miembros del canal. Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.